Palo, 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 palo bonito, palo, eh, eh, palo bonito, palo, eh Cañonazo, sonaron los cañonazos Vamos Cañonazo, sonaron los cañonazos De regreso a Palo Dado, ni Dios lo quita, mi querido Edwin, pues estábamos hablando acerca de ¿En qué estábamos? El trabajo que se había realizado en el H-Congreso Mira que cómo trabajaron mis amigos diputados, ¿Ah? De manera ardua, que ya están yéndose de vacaciones después de haber pasado a la frutería Así es Y obtener dos melones Ajá Por, a ver Cuatro sandías y dos mangos Así es Y no precisamente de hacha Petacones Sí, pero mira con cuánta carne, ¿Ah? Y chayotes Y también hubieron los chayotes, ¿Ah? Chayoteasos Sí, 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 te lo quiero decir Oye, pero se aprobó para bien Ah, por supuesto Escudo Yucatán es un programa para bien Yo no digo que no Mira, lo que se vaya a invertir para garantizar la seguridad del Estado Para continuar garantizando que Yucatán sea el número uno Así es Y que como dicen ahora los diputados panistas Que le van a dar seguimiento a cómo se invierten los dineros Es que se blindó Y todo lo demás O sea, Celia Rivas aceptó O la bancada del PRI aceptó las condiciones que presentaba el Partido de Acción Nacional Para blindar y verificar en qué se estaría emprendiendo este dinero Sí, cómo no Cuando da su voto a favor y dice Cámaras empresariales van a estar presentes Así es Como se está invirtiendo todo este dinero Que incluso pues Lisha sale a decir Que bueno, porque ahora el fiscal del Estado va a ser este Electo Así es, va a ser electo por las tres cuartas partes del Congreso Va a ser una propuesta del gobernador, ¿no? Sí Una tercia Así es, va a ser una siempre una tercia que promueva el gobierno, el Ejecutivo del Estado Y que si esto no se aprueba en la primera ronda Se va a ir a una segunda ronda Que de esta segunda ronda, si no prospera Pues siempre va a terminar el Ejecutivo nombrando Claro Así es que, ¿qué hicieron? Siempre se va a probar en la primera ronda Ah, sí Se amarra, pasen a la frutería No, 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 porque para eso, pues bueno No es tan complicado, ni tampoco es algo muy grande Ni tampoco para que se emperren Lo que sí van a hacer, pues bueno Van a ensuavizar carteras No, por todo piden, digo Sí, verá Lo malo y lo que señalabas es que no es posible que estén pidiendo una gratificación por esto Pues no es que haya pedido, eh O sea, desde que haya salido Pasito y todos los diputados a rueda de prensa al día siguiente A decir, primero salen a decir No, es que nosotros queremos blindar contra la corrupción Y pusieron sus 10 puntos cuestionando Además diciendo que no les daban tiempo para el análisis y que no sé qué Y ahorita los dos días salen aprobándolo Ay, pues ¿qué quieren que pensemos? Ah, claro, nos aprobaron los puntos Pues sí, ya vimos cómo, ¿no? O sea, van a nombrar al fiscal por las tres cuartas Bueno, eso es si se da la votación Nada más te recuerdo algo O sea, ¿quién tiene mayoría simple en el Congreso? El PRI Claro, 15 PRI Ajá ¿Y cuántos votaron? ¿Y cuántos tiene? O sea, a lo que voy es El PAN tiene para amagar Solo cuando es una votación ¿Dónde se haya que modificar la Constitución? Exactamente Y se necesiten las tres cuartas partes Por eso hoy pudieron maniatar y bueno, hacer una buena operación Yo la diría entre comillas Ahora, yo te diría En una cuestión donde sale mayoría simple Los necesitas No ¿Para qué? Entonces, ¿quiénes hoy salieron a decir eso? Pues vamos a ver qué van a hacer mañana Y salieron a votar Raúl Paz Elías Lisha Beatriz Avala, la tía Beatriz Avala, la tía La prima Rafael Montalbo Mata Ay, mira, se está dando unas agarradas de chongo con pasito Con eso de que quiere ser alcalde y no ha pedido permiso Bueno, ahí está Ah, Manuel Díaz, el doctor Diablito Sí, el doctor Diablito Musu Que está mejorando su oficina, ya lo vi Ah, y su farmacia también, claro Y le va a poner hasta sucursales Lo están pintando y demás Sí, verá Hasta el de su atención ciudadana Luego no tiene para pagarle a su Asistente A su empleada No, te quiero decir que corrió a una empleada de la farmacia La obligó a firmarle un papel y no la quiere liquidar bien Imagínate Y no quiere que nadie lo sepa Porque además la amenazó Pero bueno Nadie lo sabe No lo vais a contar, por favor Nadie lo vaya a contar, ¿oyeron? El doctor Diablito es muy buena gente No se hayan hablado mal de él También, ¿quién más aprobó? Musu Manuel Largáez Otro De otro partido también Los del PRD lo aprobaron también Ah, David Barrera Que dice que todo cuestiona Pero a la hora todo termina aprobando Qué lindo, ¿ah? Cuestiona, pero se aprueba Mira, lo aprendió muy bien de su regidor y de Bayardo Ojeda Es verdad Lo aprobó Marbellino Burgos Ah, mi amigo Marbellino lo aprobó Claro, también de Nueva Alianza Ay, Dios mío Lo aprobó mi amigo Enrique Febles Tu amigo Enrique Febles El Partido Verde y Coloquista de México Recuérdalo Tenía que aprobar Lo aprobó Solo voté en contra La niña Ah, también Ah, por cierto Se me está olvidando Josué Camargo Josué Camargo Tienes razón Y que nadie sabe para qué sirve Y está ahí en el Congreso Ya sabemos muy bien para qué sirve, ¿ah? Ya ves Para ganar Pero bueno Ojalá y que con eso, Josué Te dé para darle su gastada paticha Y no esté yendo a estarle pidiendo a los funcionarios en el pan Hoy en el Ayuntamiento de Mérida De veras Así es Te digo, solo a quien no le pudieron llegar a las frutas fue a la del Moreno Así es A la guapa No fue al miércoles de frutas No fue al miércoles de frutas Salúdame, amiga Porque además ni al Congreso sesión a miércoles Los miércoles de frutas Frutas y verduras Frutas y verduras Ya le van a hacer competencia Porque también hay chayotes Ay, cuántos chayotes hubo por allá Dios mío Pero bueno ¿Qué más allá? Seguimos dando palos A la otra A la próxima Cañonazo Sonaron los cañonazos Cañonazo Sonaron los cañonazos ¿Qué? Cañonazo Sonaron los cañonazos